El pronóstico del clima indica que la llegada del Frente Frío número 32 en interacción con una vaguada polar dará origen a la quinta tormenta invernal de la temporada. La COFEPRIS desmintió las supuestas autorizaciones para el cultivo de cannabis con fines de uso industrial en la comunidad de Santa Marta, Chichihualtepec, en Oaxaca. Un enfrentamiento entre policías municipales y estatales de Toluca, Estado de México, dejó un oficial muerto. Según los reportes, algunos elementos ingerían bebidas alcohólicas. Una huelga por parte de personal de seguridad, quienes exigen negociaciones salariales, en aeropuertos de Alemania obligó a cancelar alrededor de más de mil vuelos. El asteroide 2008 OS-7, el cual se considera potencialmente peligroso, alcanzará su punto más cercano a la Tierra en más de 100 años este viernes 2 de febrero. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com. ¡Gracias! ¡Gracias!